Perdí si te lo di a vos No que me lo va a dar a mi Antes que nos fuimos Cuando te lo usamos te lo dimos En serio vos Capo no ves que no lo tengo Me hace reia aquel pelotudo No me jodas con eso No te estamos jodiendo Te lo juro por dios Te lo juro que te lo diste vos No te lo perdí te lo di Te acordas que estaba Ari Cuando nos fuimos con Julián te dije Toma el celular que nos vamos Capo te di el celular en la mano Cuando nos íbamos Que estabas vos con Ari No te lo perdí Capo Julián no te acordas que se lo di Se lo di Se lo di Si lo perdiste es un kill No lo perdí Capo Se esta quemando da vuelta a eso No lo perdí Te lo di a vos Si boludo te lo di Si boludo te lo di No lo perdí No lo perdí Si boludo te lo perdí Pero no lo digas No te das cuenta, te estamos jodiendo boludo Te estamos cagando de risa en tu cara Está quemando el mango Uy ahora no se donde viene Alias se rompió la caeta Yo me llevo a joder una vez mas Yo te quedo mirado en la cara Dacelo a donde lo dejaste Julián Yo vengo en el vivo Me pido agresivo Me pido agresivo Apaga eso Esta negra Si vos me decís El te pega el humo Callate vos Me perdiste el celular Eso Rocky Para vos no puedes Suelto bien Me pido agresivo Que tonto que sos Que tonto que sos Ariel se rompió la cabeza No me pegas le sigo Abrí la ventana Si te dicen Te perdon que sos Sonreí No Si no me amas Oh loco que baranda No la otra vez No importa No importa No hay No hay No hay No hay Ey Estabas buscando el celular Y lo tenia a la mano Eh Donde esta mi hoy Te lo julgo Estabas buscando Eh Lo tenia a Julián Lo voy a tenia en el bolsillo En menos de dos En menos de dos No se donde esta No se donde esta Pero da No Estaba por aca No No llega hasta Las Países No vale que es cobrada Es que Julián lo tiene Porque dijo Mirá la filmea con el coso Y lo filmamos Si Sabes cortar pan en el espacio A quien filmaste? Abelica Seis con un pelado Ah Eso lo dijiste con mi celular No lo vendiste con mi celular Te va a cortar la mano Te va a cortar la mano No No tenia nombre No tenia nombre País Tu cumple la harina Me levanto Y me pica todo el ojo Me pica todo el ojo Porände Descate Estara aseverado Sualto un bobo Si te das cuenta Mirá, 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 vos rescataste Tanto viernes, boludo Ya hay posta de lo que hace Ya es vivo, boludo Posta si lo mandes es vivo ¿Cómo hace eso, boludo? Pelotudo Mirá, le vino con ese Eh, cortá un pedacito, Santiago Ya que está Esa era Ah Vos sabés como me la mano fría Bueno, guardo todo Eh, vamos con unas pibas Recién vinieron las pibas y vino Un chabón Una, la otra no No, no puedo Yo tampoco, pero la pasé Ah, yo tampoco, pero la pasé Que bolazo Eh, que mentiroso Eh, Santiago Que mentiroso que esto Eh, Julián, te dije hijo de puta Que me di un pedazo, boludo Ah, de hecho, yo creí que el sánduche decía Ah, no de vos Pero, el sánduche, el sánduche No tengo sánduche Bueno, vos, Santiago, cortás la puntita ahí Veri, veri Ariel Usa una mesa de menos de dos segundos Oh, está re caliente Te lo juro, en menos de dos segundos Te lo juro, en menos de dos segundos Te lo juro, eh No llego más una a la baila Voy a perder Ariel Eh, el pibis estaba con dos minas No, con una La galzota estaba muy buena, bruv Que no, no venga A la hora Dime a la hora de ir a una mujer Dormían acá, bruv y fue Déjame un trago Déjame un trago Va a pasar Ahí va Déjame un trago Déjame un trago Déjame un trago